...lo merece. Yo soy Ana Vicenta Martínez, la coordinadora de formación del Centro de Formación de Cooperación Escalada en Montevideo. Y bueno, queríamos dar apertura a la clase magistral de claves para el trabajo con violencia basada en género, nuevas masculinidades y autocuidado que nos dará la experta mexicana Géilo Aparicio Amón. Estamos muy contentos de adrojar de nuevo actividades como vías por la institución de Política de Género de la Universidad Interior y por UFAM, que son socios ya, si puede decir, antiguos o clásicos del centro, que siempre confían en nosotros porque la población española y el centro centro en particular viene apoyando desde hace mucho tiempo todo aquello que pueda luchar contra la larga que es la violencia basada en género contra las mujeres y las mujeres en la sección de la gente. Bueno, doy la bienvenida entonces y el agradecimiento a nuestros socios y después de mí va a hablar Juan Belé, asesor en OVH y SIDA, fondo de colaboración de las Naciones Unidas. Luego le daremos la palabra a Juli Zabaleta, directora de la Dirección Política de Género de la Universidad Interior y acabaremos con la respuesta de Diego Aparicio Avinia, que es psicóloga especialista en la epidemiología respectiva de género, masculinidades y derechos humanos. Muchas gracias a todos y espero que se sientan como en casa. Buenos días. Primero es una gran alegría estar aquí en esta casa y como nosotros decimos la casa de muchos hermanos agradecerle a Ana Vicenta y a la espontánea y a María Mercedes, al centro, a Miguel Eta y yo creo, voy a decir dos, tres cositas en términos de reconocimiento para situar tal vez dónde estamos en este contexto regional. Nosotros estamos en una ola de movimientos de reclamos financiados y coordinados contra los derechos, contra la equidad de género, la vuelta al licencialismo, contra las relaciones equitativas de género, contra la universidad sexual, contra la inclusión, contra la no discriminación. Ese es el contexto que estamos teniendo en América Latina de bien arriba, de río grande, hacia abajo, pero el metro del país mayor que está arriba y no es un movimiento casual ni es una coincidencia lo que pasa. Por lo cual, uno tiene que reconocer la referencia que representa las políticas públicas por la inclusión, por la igualdad de género, por la diversidad que está desplegando el país. No es un tema menor porque todos ustedes de los diversos lugares que tienen pueden ser portavoces y vectores para acercar los derechos humanos de todas las personas. No como espectadores porque todos los que están acá todos trabajan, todos son actores de terreno, actores institucionales y en ese sentido también es una referencia lo que hace la división de políticas de género en el marco del ministerio de la política de seguridad humana que lleva adelante el interno y el interno y el interno. Podría decirlo porque es ya siempre muy modesta y ha liderado hace muchos años y nosotros en el fondo de la Ciencias de Naciones Unidas hemos tenido el privilegio de poder acompañar esta política por la igualdad de género y los derechos LGBT dentro de la formación policial dentro del trato continuo por lo cual estamos asistiendo a un cambio o a un reforzamiento de esas políticas del buen trato de la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas más allá de su orientación o su identidad o su condición porque es allí en el barrio o en la calle o en la comisaría o en el estado donde se acercaron estas políticas que llevan adelante la división de políticas de género liderada con el público y fue fantástico que me gustaría nombrar a todas y todos que están reconocidas y finalmente me gustaría también reconocer esta manera de trabajar que es reconocer que en otro lado son buenas parácticas que en otro lado también hay profesionales como nosotros como nosotras convertidos y en este caso que es una querida amiga y una querida profesional y que ya prácticamente no sé si mi libro le va a ser un escritorio dentro de poco y la división pero que cada año que viene trae una una experticia y una experiencia para compartir y esta vez la ha compartido desde el norte desde Antigas por todo el grupo yo solamente voy a contar la primera vez que vino y que dio una conferencia en la Escuela Nacional de Policía donde estaba el ministro y todos los jefes de policía del 19 departamento y claro todo el mundo incluyendo hasta Yurí esperaba que fuera el acto protocolar que después se arrojaron todo no se volvió nadie no se volvió nadie no se volvió no se volvió nadie inclusive terminando reconociendo lo que había sido Gerú y Gerú como ustedes saben en esa en esa en esa moralidad tan afectuosa y tan delicada ella nos sopapea ¿no? nos damos cuantos sopacos sobre todo nosotros de varones a ver si nos avivamos cambiar las masculinidades violentas patriarcal y machistas que están en la raíz de la violencia de género así que el fondo de población acompañará siempre estas actividades es un privilegio estar con la Comisión de Comunidad de Pedro y recibir a él muchas gracias buenos días gracias Juan gracias Ana Vicente y sobre todo gracias a cada uno y cada una de los que hoy estamos presentes es una alegría enorme que nos puedan acompañar y escuchar a Gero que realmente como decía Juan estamos casi con presupuestarios en el interior es el tercer año que podemos contar con su visita y trabajar con ella y la verdad que año que año se supera y sorprende el único miedo que tengo con Gero es que en cualquier momento nos va a denunciar por explotación laboral porque viene y si acción obra para lo que me queda ¿no? la pina intentaremos cuidar pero hablando de la de la autoridad bueno en realidad ayer estábamos en una actividad organizada por mujer ahora y por clave y justamente se trataba de que contáramos cada uno de los que estábamos allí qué habíamos hecho después de la aprobación de la ley 19.580 o la ley integral de género como la conocemos muy claramente y a mí me parecía que era como como un poco me resultaba incómodo decir que ya veníamos trabajando desde antes de la ley porque me parecía que se podía confundir con decir que tenemos todo hecho todo controlado y no era la idea del mensaje pero sí esto de decir por ejemplo que el tercer año que es que nos acompañe tiene que ver con que cuando llega la ley integral de género en realidad llega luego de un trabajo interinstitucional e intersectorial que tiene ya un tiempo y que de hecho se ha visto reflejado en el plan nacional entonces para el ministerio del interior no era la verdad sí por supuesto tuvimos que incluir otras acciones a partir de la implementación pero como siempre decimos desde la edición no nos alcanza con tener los instrumentos legales no nos alcanza con tener determinados recursos para que la ciudadanía pueda acceder a denunciar sino que siempre estamos buscando que los servicios que podamos brindar además de ser accesibles sean justamente de calidad y seguramente nos falte muchísimo pero no podemos desconocer que en estos últimos años el número de influencias por ejemplo por violencia doméstica ha aumentado exponencialmente y eso tiene que ver con un trabajo de mejorar la recolección de la información de intentar bajar los subregistros y también tiene que ver con esas sensibilizaciones esas capacitaciones que venimos haciendo desde el 2009 en forma continuamente en el año ya sea en el particular o esta o regular y que hoy por hoy la policía identifica cuando hay una situación de violación yo les pido nomás que recuerden si en el 2009 o 2010 todavía el tema de conversación era que la gente iba a denunciar y era casi imposible denunciar porque se des la sección a la inmunidad no le tomaban la denuncia hoy por hoy seguramente en algunos lugares sucede pero la diferencia es que la ciudadanía tiene un lugar donde un lugar con varios lugares donde pueda ir y denunciar que eso le sucedió y eso se repara era impensable ocho años atrás recién empezaba y el hecho de las capacitaciones también éramos un un equipo muy chico era un tema que el Ministerio del Interior hubo voluntad política para que se incluyera pero también ustedes saben que las temáticas de género solamente los recursos surgen cuando se demuestra primero con trabajo la necesidad y en ese sentido la cooperación ha sido fundamental para nosotros UPA la cooperación española este año también pudimos hacer un montón de actividades con el apoyo del BID pero quiero resaltar ese error tanto del centro de formación de la cooperación española como de UPA en lo que ha sido para nosotros siempre como el colchón como quien nos mima y nos estimula en el trabajo que hacemos que a veces no es tan fácil encontrar tantos tantos adeptos cuando uno está abordando un tema nuevo hablar de diversidad sexual al interno de la policía que la policía tenga una guía para la formación policial en materia de diversidad sexual fue para nosotros como nosotras que incluye Juan el fin de un proceso pero el comienzo de un gran desafío y es que la policía vea esa desafío no se no te como más que agradecimiento porque este camino que viene haciendo la división como en todas las cosas sigo manteniendo que uno a solas no puede hacer muchas cosas estos temas tan complejos si no tenemos el acompañamiento la discusión y el entendimiento con otras instituciones con otros organismos y el continuo diálogo con la sociedad civil no podemos avanzar agradecer agradecer y agradecer y sobre todo que pueda disfrutar de la clase de Jero que realmente lo creemos de muchísima calidad otra cosa que también me llamaba la atención o por lo menos estaba dándome cuenta uno de los primeros participantes en llegar hoy a esta clase magistral fueron los negociadores de la Guardia Republicana imaginen eso hace unos años atrás si la Guardia Republicana iba a pedir formación en género en diversidad sexual y sin embargo en mi caso ya lo estoy como naturalizando porque estamos en continuo en continuo a la ordenación Fernando está ahí y ha sido nuestro recente también de masculinidades ha podido vivir los procesos con los policías de cuando recién llegan a trabajar las masculinidades como enojados como en esto que será y otras cosas y el cambio que hay cuando terminan los talleres sobre más masculinidades entonces todo el trabajo que hacemos desde la dimensión se hace hacia adentro y hacia afuera pero cuando se hace hacia adentro siempre buscamos que quien venga a hablarnos a nosotros que no a nosotros mismos sino que venga esa mirada de afuera que sea un poco más objetiva para no hacer mostrar para nosotros mismos bueno no les quiero ver más quiero escuchar muchas gracias bueno pues ya paso la clase ¿no? vamos a aprender gracias a todos gracias bueno muchas gracias buen día pues agradezco la invitación la verdad que yo me siento muy a gusto aquí por eso tengo a don Juan me siento muy querida muy amada sobre todo con esta posibilidad de conversar y de construir miren antes de comenzar con esta clase les cuento un poco yo soy psicóloga y me enfocé mucho tiempo a la tanatología que son los procesos de pérdida por ejemplo la enfermedad muerte hace años y me llamaba la atención que la mayoría de los hombres que consultaba eran por procesos de pérdida de expectativas o sea procesos de pérdida de vínculo ya sea una ruptura o un divorcio y esta incapacidad digamos de lidiar con las emociones de pérdida de dolor etc. pasaron años yo hice apelitajes también para víctimas de violencia y después tuve la oportunidad de trabajar en la fiscalía en un área de generadores de violencia quienes llegaban ahí hombres en tentativa feminicida o feminicida antes de que se reconociera el tipo penal de feminicidio en México se le decía homicidio pero aún así el perfil era en mí y entonces antes de elaborar el peritaje yo a veces conversaba con ellos cuando estaban detenidos y me narraban toda la dinámica que sentían acerca acerca de por qué los llevó tan hechos y también había hombres generadores de violencia emocional física que no había llegado a la tentativa de feminicidio sin embargo todos presentaban el mismo perfil ¿cuál era el perfil? ninguno reconocía que había ejercido violencia había una doble fachada un perfil de doble fachada y empezamos a ver ciertas características por supuesto ellas siempre estaban locas ellas eran las locas ellas eran las colectivas y había una retórica sistemática que cada uno y entonces es en ese contexto que conocí los grupos de masculinidades ahí conocí a Fernando y empezamos a platicar sobre cómo le podíamos hacer cuando alguien no se identifica como violenta porque los procesos de reeducación que mandata funciona perfectamente cuando hay un ejercicio de voluntad pero cuando no si alguien ha ido a terapia sabe perfectamente que el primer punto es salir de la reeducación y querer asistir de manera voluntaria no porque te manden y entonces empezamos a trabajar conjuntamente en cuáles serían los beneficios tenemos que buscar cómo cambiar un ejercicio de violencia naturalizado normalizado por algo que le sea atractivo por un beneficio concreto un tangible y oceano porque si no ve el hombre un ejercicio de beneficio va a seguir replicando la misma dinámica por control por dominio y por un parte de la estructura ancestral y entonces fue en 2015 lo que presentamos como un primer acercamiento de un trabajo conjunto México y Uruguay en el coloquio de masculinidades en Santiago de Chile fue en 2015 y a partir de 2015 hemos estado trabajando cada uno en su mano en crear una metodología que nos permita trabajar no con generadores de violencia sino con las masculinidades porque cada vez que hablábamos de perspectiva de género que lo vemos en los cursos va a haber un curso de perspectiva de género llegábamos lleno de mujeres que bueno y le decían ¿y los hombres? un curso de hostigamiento y acoso sexual llegaba yo y tres hombres y mujeres ¿por qué los hombres no se sienten convocados? y entonces desde ahí fue crear la metodología de bueno no vamos a hablar de violencia sí porque como tal independientemente del ejercicio de violencia nadie quiere ver como violento obviamente dos vamos a hablarles a lo que se llama el sujeto epistémico ¿a quién queremos transformar? ¿y por qué lo digo? porque como victimóloga sé que todas las políticas públicas en el sistema de justicia le exigen a la víctima prueba de su victimización y los delitos de violencia doméstica violencia familiar o los delitos de violencia sexual o su naturaleza son delitos ocultos solamente la víctima lo sabe no hay testigos a veces y hay un sistema que le pide a ella o a los niños en caso de la violencia sexual infantil su palabra versus la de el resumen y entonces yo siempre les pregunto a policías fiscalías y jueces en materia de violencia donde dígame por qué le pide a la víctima que muestre que vaya a terapia que se transforme cuando ella no está cometiendo el crimen búsqueme en el código penal el delito de por detenerse a los hombres búsqueme en el código penal que no acese a sus derechos búsqueme el delito que hay delito no hay delito la víctima de violencia doméstica no cometió un delito y es la que tiene que estar probando el delito y el imputado en presunción de inocencia lo cual está bien pero no se siente con la carga cívica de manifestar que está haciendo delitos a él no le cobre prisa que el sistema es muy perverso a pedirle a la víctima que llegue a un grado de despojo psíquico físico para creerle entonces está muy mal planteado el sistema ya siempre estamos con este desafío al ver esto que me tomo las palabras de Juan ¿por qué nos estamos enfrentando a una resistencia para dejar los derechos humanos a un lado la igualdad a un lado la diversidad a un lado ¿por qué nos estamos encontrando con dirigentes que pugnan por un retroceso? claro porque si sabemos en psicología que la resistencia cuando tienes una infección te da fiebre ¿no? se exacerba el síntoma se exacerba el síntoma cuando vemos que una enfermedad o una infección empieza a quebrar la estructura se exacerba el síntoma entonces algo estamos haciendo bien puesto que se está poniendo el contexto más resistente al ejercicio de la igualdad de los derechos eso es una buena señal ¿qué quiere decir? que hay que continuar que hay que continuar porque por supuesto que hay la detonación en la acción de defensa de derechos humanos tiene que ver como una barrera de frustración de una inminencia de orden o sea se toca un orden social ancestral y entonces eso da miedo el mismo es la teoría de la fraternidad el mismo discurso que me decía un hombre bueno es que si me impides que yo deje de generar violencia que no le que deje salir a mi esposa que deje que ella haga lo que quiera no me va a respetar si yo dejo la violencia y entonces ¿cómo me hago escuchar? ¿cómo me hago respetar? es obvio quien no conoce otra condición de vida se resiste a la igualdad y vemos que hay una energía emocional siempre ¿qué quiere decir esto? que también tenemos un proceso de simulación un proceso de simulación en donde aparentemente nos importan los derechos humanos aparentemente es un discurso políticamente correcto pero a la hora de hacer un balance profundo vemos que no no es que más bien es discurso pero en la estructura no cambia nada y entonces nos damos cuenta que esto que el tratado internacional que mandata la CEDAP tres principios básicos la no discriminación igualdad sustantiva y la responsabilidad estatal ¿me voy rápido? es que quiero llegar dice la violencia una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y empezamos a hablar a través de un tratado internacional de esto que llamamos la biología la discriminación biologizada donde todavía tenemos dirigentes que estructuran políticas públicas bajo este sustento y entonces hay que estar manifestando ¿cómo trasciende esta violencia que se queda acotada en el imaginario colectivo nada más a las mujeres pero el que genera violencia no ve los impactos y miren aquí lo que nos interesa es ver ¿qué está haciendo el Estado por adoptar leyes y políticas sobre prevención? la mayoría de la violencia doméstica nos enfocamos a la atención ¿a quién se atiende la mayoría? a la víctima y entonces decimos ¿para qué queremos llegar a la atención ya que está el impacto de las violencias? queremos antes la prevención pero la prevención no dirigida a las víctimas nada más la prevención tiene que estar dirigida también hacia quien genera violencia pero ¿qué pasa si el que genera violencia no se siente violento? nos vamos a la estructura e identificamos cuando se está acostumbrado al privilegio la igualdad se vive como es y entonces se crean políticas públicas que sensibilizan a las mujeres sobre sus derechos que hay una intolerancia ya social por parte de las mujeres para este para aguantar la violencia ellas empiezan a actuar desde el enfoque de derechos humanos hacer valer sus derechos pero nadie le informó a la población de hombres no había un día políticas públicas enfocadas a los hombres para también transformar el concepto que tiene sobre ser hombre y entonces vienen estos discursos es que ahora las leyes protegen más a las mujeres ¿lo han oído? ¿sí? miren que lo diga un ciudadano una ciudadana puedes entender que todavía no hay una cultura de promoción de los derechos humanos para toda la población espero que te lo diga un juez infesta policía o sea que alguien del estado aplique esto ya empieza porque realmente si yo tengo yo siempre le pregunto a ver compañero yo trabajo como policía si puedes hacer ruedas en el dígame qué lindo protegen los hombres qué lindo protegen la realidad es que todas las leyes protegen a todas las personas jurídicamente pero vámonos a lo cultural todos conocen cuando hablamos de violencia siempre te van a decir yo conozco una mujer que es muy violenta al primo de un amigo le pega a su esposa o sea todo el mundo tiene ese discurso digo sí porque usted está pensando que una mujer que vive violencia se tiene que matar y entonces en el imaginario colectivo una mujer que hace defensa es violenta es violenta y tiene que ver con eso no se identifica cuáles son los privilegios y por por supuesto que a partir de que se empezó a hablar de perspectiva de género a capacitar a sensibilizar a profesionalizar se nos olvidó incluir en las políticas públicas la deconstrucción de una masculinidad que todavía plantea desde su estructura de paz de familias del derecho romano el ser el responsable y el dueño de la mujer y de sus hijos y viene desde la estructura de los códigos la estructura del Estado en sí está basado en esta figura del derecho romano el problema es que si esto es ancestral y ellos no se sienten convocados para la deconstrucción no podemos esperar que venga por parte de la ciudadanía y los hombres la deconstrucción tiene que venir desde una política pública y una metodología especializada no desde la violencia no para generadores de violencia porque ¿para qué nos sirve ya que es generador de violencia? sino desde antes desde cómo se empieza a conformar la masculinidad ¿cómo aprendo a ser hombre? Simón de Boguá decía que las mujeres no nacemos nos hacemos y también los hombres y veníamos que todos los hombres cuando hablábamos de los derechos de las mujeres sentían agredidos agraviados es más víctima y empezamos a hablar de privilegios porque como no se identifica el ejercicio de violencia empezar a hablar cuáles son los privilegios qué privilegios te da el ser varón qué privilegios te da tener un cuerpo de varón hay distinción con las mujeres y estos son ejercicios que yo hago con policías o con servidores públicos no no vamos a hablar de las víctimas las víctimas hacen todo por su supervivencia todo lo que hace una mujer víctima de violencia doméstica está enfocada a la supervivencia digo vámonos a quien no se siente no se siente invitado a la perspectiva de género y empezamos a hablar de lo que es la masculinidad hegemónica sobre la subordinación la que sigue creyendo en esta discriminación biologizada que las mujeres deben de subordinarse y empezamos a hablar de patriarcado este abuso de poder naturalizado y desde una política pública empezamos a retomar lo que varios amigos han creado y a identificar que cuando yo pregunto a quien matan más quien muere de manera violenta en mayor cantidad hombres o mujeres ya saben bien quien muere más hombres o mujeres de manera violenta hombres cuando haces otro análisis bueno ok matan más de manera violenta a hombres que a mujeres pero quien los mata los hombres y quien mata a las mujeres de manera violenta hombres pero que hombres que lindos pareja o sea lo típico porque aquí digo no es una guerra de hombres o de hombres se trata de transformar un sistema de creencia más complejo y lo más perverso es cuando lo quieren llevar a una guerra de hombres contra mujeres porque tú tienes que identificar que alguien no quiere que transforme la estructura lo quiere llevar a ese plano dividir y vencer a ese yo como mujer feminista trabajo con hombres y la postura es así lo que requerimos transformar es el sistema de creencia el enemigo no es una persona no somos un enemigo es un sistema de creencia que nos habla sobre un ejercicio de abuso de poder de control y dominio sobre cuerpos femeninos niños niñas y adolescentes y entonces empieza el dilema de muchos hombres luego entonces si yo no quiero ser masculino hegemónico ¿qué voy a hacer? ¿en qué me voy a convertir? y viene el temor ancestral ¿ya sabes cuál es el temor ancestral? se muere la feminización o sea si tú me estás pidiendo que deje de ser el hombre que yo aprendí entonces me estás pidiendo que sea mujer digo no 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 es una dialética ¿sí? lo que estamos tratando de crear es que construya otro tipo de masculinidad no violenta y eso implica un proceso creativo que es un proceso subjetivo porque así como habemos muchos feminismos y muchos tipos de mujeres también deben haber una estructura que permita a los hombres ser disidentes de una masculinidad hegemónica que en un ejercicio de reflexión les duele también y entonces se empezó a profundizar sobre los estudios y la perspectiva del género enfocada al estudio de varones y masculinidades una estructura metodológica para que el hombre empiece a ejercer un proceso de reflexión que se involucre a la construcción de conciencia social que se goce de derechos humanos y que realmente exista la igualdad sustantiva porque si no nada más queda como un ejercicio jurídico una ficción jurídica y desde el centro de estudios de género de masculinidades de género y lo que hemos creado y reflexionado es bueno ¿qué se tendría que trabajar con los varones? pues primero el nivel ideológico ¿cómo se aprende? ¿isoginio homofobia? ¿poderes? ¿dominio? el nivel cognitivo ¿cómo procesa la realidad? el nivel de acción ¿sus formas de interacción con las otras personas? el nivel emocional ¿cuál es el mundo interno? ¿cuáles son los miedos? y a partir de ese trabajo que desarrollamos en el 2015 descubrimos descubrimos ciertos aspectos que serían las claves es ofrecer alternativas a la masculinidad de género fortalecer y crecer autonomía emocional abandonar la búsqueda de la felicidad a través de una mujer conseguir la autosuficiencia logística procesar las emociones básicas miedo tristeza alegría dolor esperanza todo esto son trabajos que hemos identificado con el trabajo con varones son los temas que traen procesos terapéuticos y no nada más en procesos terapéuticos también en las capacitaciones con policías con todos los valores siempre existen estos temas el seguir creyendo por ejemplo que el manejo emocional que tienen depende de la esposa o la mujer que los manipula hasta te dicen es que ellas saben manipular y hay una sensación como que no tienen ejercicio de poder sobre sus emociones esta suerte de que ellas son las las manipuladoras por excelencia de mi emoción empezar a crear estos mitos nuestro maestro Antonio Ramírez nos decía que la mayoría de los varones ven las mujeres a esta función de ser regulador emocional regulador emocional es que te esté interpretando las emociones inclusive los estados físicos me llama mucho la atención ciertos discursos donde estás enojado tienes hambre ya viste a descansar bueno he visto unas dinámicas donde nos mandan a bañar donde la parte práctica y cotidiana de la vida de un hombre depende de la directriz de la mujer yo vivo ahí en la ciudad de México en Coyoacán ya que son departamentos y mi vecino se divorció la esposa se fue la ex esposa y mi vecino de abajo se quedó viudo y entonces procesar el duelo con mis vecinos fue terrible porque es el gran dolor que hay cuando la vida donde se pone una pérdida de una mujer ya sea por muerte o por el docio y el duelo en donde por supuesto alcohol droga música fiesta llanto o sea de no tener una manera de guiar con el duelo y todos los procesos que hacían eran destructivos destructivos para ellos y a mí me daba mucha musulia porque sabían 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 lo que estaban sufriendo no solían llorar pero donde nadie los escuchaba o no se subían toda la música muy fuerte muy fuerte porque yo sé claro años entrenado a que la mujer sea la reguladora de sus emociones o de su supervivencia en la cotidianidad estoy hablando de adultos de 50 a 60 años que todavía tienen una estructura cognitiva de subordinación por proveeduría en donde yo cumplí mi papel de ser proveedor ella de hacerse cargo de la crianza y de repente la vida cae de reconstruir el estereotipo de amor romántico esto lo basaba en todos los discursos ya sea desde hombres que iban a terapia por alguna perdida grupos terapéuticos y hombres detenidos por tentativa feminicida o sea ellos eran buenos hombres y les habían dado todas las mujeres le di todo le di todo todo mi amor todo mi tiempo todo mi dinero y la desnación se fue la maldita no lo quiso se fue con un hombre que la maltrató un hombre otro maldito un hombre maldito un hombre maldito y yo bueno me quedo sin ello y empiezo a saber todos estos mitos esto no importa por ejemplo yo tengo un hijo varón tiene 15 años y me acuerdo que el año pasado compró un peluche y lo veía que estaba bien emocionado haciendo la cartilla y le digo ah ¿te vas a regalar esto a alguien? es obvio y dice sí Alexa y luego sí porque la masculinidad nos viene bien en los otros se construye pero cuando ya se trata de lo propio y yo así nada ¿saben? lo que pensaba y lo que sentía dije estará contemplando la rechaza ¿cómo estará? ¿cómo lo procesará? porque no tenga que vivir y al final y después de que te des el luche le digo ¿tú qué creas? ¿cuál es tu expectativa? ah pues que vayamos al cine y luego tarde en bicicleta y vamos allá eso es tu historia ¿no? y el año ya él se hacía que algo respondió ahí fue cuando dije oye ¿pero no estás considerando que a lo mejor no le gustas? que muy fuerte ¿no? que una mamá le diga eso a su hijo porque por supuesto que estaban por ahí mis papás y nada que mala mamá o sea ¿de quién te has dado festivo? no le digo pero le digo si estás considerando que igual no le gusta Sergio sí ¿verdad? es una posibilidad 50% o sea el 50% de que sí le gusta el 50% que no que entonces está bien que hagas ese intento pero acuérdate que no es su obligación ni aceptar el peruche ni aceptar el peruche no y se va a sentir horrible y lloraremos juntos porque duele pero ya está son las emociones hay que vivir más con eso en efecto pasco el peruche no fue correspondido pero ya iba con este ya saben que había posibilidad sin posibilidad que no y está bien esos son los primeros duelos que los hombres tendrían y pesados llevaban cuando les preguntaban ¿cuál es tu idea de pareja? todavía me siguen todo lo de la media de la complementariedad y yo le decía pero a ver ¿pero para qué necesitas? ¿cuál es el complemento que según a ti te falta? y mucho del trabajo es llevarlos a identificar que honestamente son íntegros son honestos y que la búsqueda de una pareja es legítima y no desde también el vinarismo ni la heterosexualidad por compañía por compartir por compartir no para que te atiendan ni te llenen los huevos emocionales es un trabajo profundo desde el conocimiento desde cuestiones logísticas te puedes hacer de comer te puedes lavar hasta nada hasta el manejo emocional y esto lo que empezó siendo pues primero grupos terapéuticos reflexiones con funcionariado público hace unos meses me invitó a participar el próximo gobierno de la ciudad de México en una dirección que se llama vida libre de violencia en la secretaría para las mujeres secretaría para la autocracia de las mujeres y me preguntaron vaya y en tu dirección de prevención ¿qué vas a hacer? quiero trabajar con los hombres digo pero ¿por qué con los hombres si somos el mecanismo de adelanto para las mujeres? porque es la instancia que de acuerdo a la ley tiene la facultad de hacer políticas públicas para la deconstrucción de estereotipos y nada más nos hemos dedicado a deconstruir el estereotipo a las mujeres pero no lo somos como política pública como política pública y es importante y es parte del ejercicio en igualdad darle elementos también a los varones para que comience la deconstrucción y esto tiene que ser a nivel de todos los ministerios no nada más de nada todos se tienen que reconstruir porque el enfoque de derechos humanos es una condición de vida y si no rompemos si no quebramos los sistemas tan centrales vinculatorios pues aquí nos vamos a quedar en la pura sin gracia si creo en los derechos humanos ni en la justicia ni en la justicia ni en la justicia o sea que las políticas públicas se hagan a lo menos ¿de qué tenemos que hablar? también derechos sexuales y reproductivos ejercicio de salud y autocuidado por eso la ponencia se tiene en la palabra autocuidado porque cuando vemos que la mayoría de los hombres que mueren violentamente son hombres en efecto se tiene que ver con la cuestión de construcción de responsabilidad este ejercicio es muy bueno les comparto cada vez que vamos a hablar de paternidades y de paternaje y esto viene de los peritajes que hacemos es ¿cuántos hombres ejercen la paternidad conscientemente? pero no cuando ya está al bebé y la mayoría la mayoría de los hombres no ejercen la paternidad conscientemente te dicen y nos casamos porque ella estaba embarazada o luego ella le dijo que estaba embarazada ella 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 siempre ¿y tú quieres ser padre? no o sí no importa pero no o sí no y luego ¿qué hiciste para no ser padre? es que ella me dijo que estaba cuidando ella 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 pero de una vez te digo que a nosotros en nuestro adoctrinamiento como mujeres nos dicen ven usted de la cabeza si eso resulta a ver mira cuando seas grande algún día vas a tener un marido algún día vas a tener hijo es un marido parte de nuestro adoctrinamiento como buena mujer es que nuestro proyecto de vida tiene que ver con la calculación arregla tus cosas levanta tu cuerpo que tú quieras mira mira que algún día vas a tener a tu chico mira que algún día vas a tener un marido es un adoctrinamiento claro nuestro proyecto es un marido sí sí recoge tus cosas haz tu tarea y no tienes que hacerlo porque es conveniente para ti que seas ordenado que tengas tus cosas limpias y no la limpia no tengo por qué disfrutarla tiene que ser ordenada limpia ¿por qué? porque es una práctica de autocuidado para ella no porque vas a tener esposo o hijos ¿eso qué tiene que ver? es por ella entonces les cuento a los hombres mira a nosotros es un mito que nosotros nos casamos por amor o sea ¿cómo? esto cuando se los digo a los jueces miren a nosotros no nos ayudan para casarnos por amor por eso me da risa cuando dicen esa mujer de 25 años con Jim Hefner de 75 me le pliego ¿a poco va a estar con él por amor? te digo que las mujeres nos casamos por amor ¿qué no? no, mira a nosotros nos dicen los dicen búscate un buen partido ¿qué es un buen partido? sí o sea búscate un buen partido ese fue el mandato y cuando tú preguntas ¿qué es un buen partido? ahí te va el número uno que sea trabajador ¿por qué? ¿qué implica que sea trabajador? proveedor que sea responsable ¿qué implica que sea responsable? que no suelte el trabajo que vaya que vaya el trabajo claro de todo todo lo que el adoctrinamiento que a nosotros nos hicieron es para casarnos para la supervivencia y entonces ¿de dónde sacan el mito? tenemos que hacerlo por amor ¿cuándo? no hay una mujer que necesita la gente no quiere ser es búscate un hombre con el que te adviertas con el que te dé buenos manos ahí estoy muy a trabar un poco un poco si quieres tienes hijos si quieres andas con hombres si quieres andas con mujeres si quieres andas con 20 va le doy alternativas entonces digo perdonen hombres digo a nosotros no nos que nunca no para casarnos por amor lo siento ¡ah! siéntese y al hombre lo castigó adoctrinaron ¿para qué? búscate una buena mujer ¿qué es eso de buena mujer? si quieres si quieres si quieres una buena mujer no la quiero no soy una buena madre eso búscate una buena mujer una buena mujer una mujer que te cocine eso de arroz con leche ¿cuándo? arroz con leche quiero pasar una mujer que te dé servicios que te cocine que te cuide que tenga tus hijos hay una vasita alguien que tenga tus hijos y si es mucho más chica que tú mejor para que lo hagas a tu modo para que lo hagas a tu modo o sea para que la sometas controles los eugenismos a ti bueno no les dicen quédate en tu casa y búscate una mujer trabajadora responsable que te mantenga ¿por qué no? ¿qué pasa cuando una mujer le dices oye ¿tú no tendrías a tu esposo? ¿por qué no? digo ¿dejabías que te mantuviera él? sí sí bueno ese es el trabajo que hacemos por ejemplo con las mujeres para el caminador no a tratarlas como víctimas para eso que es la victimología la victimología es un tránsito de una persona en un contexto jurídico de justicia donde queda contada como víctima del delito pero es un estado transicional mientras digo no les quiero que las traten como víctimas no digo a fortalecer autonomía física económica y política en el trabajo de ellos y en el trabajo de ellos a fortalecer la autonomía emocional y de logística el ejercicio del paternario consciente la inteligencia emocional un criterio por ejemplo un item de escala de generador de violencia es que yo les deseo mis peritos mira con mis peritos si él viene y te dice que la esposa está loca automáticamente es un item que es generador de violencia porque yo quiero que si te pregunto como es tu esposo como es tu esposa que me vas a decir háblame de ella háblame de ella ¿qué dices? empiezas desde ahí empiezas a ver cómo la tienes acomodada o acomodada en el corazón pero si empiezas a menospreciar y a despreciar quién es ella quién es ella siempre digo ¿y qué es usted con esa persona? que no lo valora que no lo valora por qué me dice que ella está loca que ella es este nunca es nada suficiente que es celosa o sea ¿qué hace con una mujer así? ¿qué hace con una mujer que le es infierno? ¿qué hace? se me quedaban viendo así de ¡tututututut! que eso es lo que hace la masculinidad hegemónica o sea ¿qué me está preguntando? pero decía no entiendo mira no lo entiendo porque es un código de configuración entonces cuando él te dice ¿por qué verdad? ¿por qué me decían? se hace que no entiende el código no entiende de verdad no entiende esto es parte de lo que me encanta quebrar en todos los foros de mis capacitaciones cuando se empezó a hacer y no hablar sobre la violencia y no hablar sobre la violencia va a ser género bueno salió un grupo de hombres que me da mucho gusto que se empiecen a realizar el código para decir no violencia de género y nosotros también hay violencia de género para los hombres digo dame 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 tus amigos ¿cuál es la violencia que sufres como colectivo hombre? y más o menos tres mira sin hogar los que están en condición de indigencia población de la calle la mayoría son hombres y ahora dime que tiene que ver a la masculinidad hegemónica digo no no me pongas aquí a las mujeres digo porque no es una lucha contra las mujeres no es que hay más entonces como hay más los fenómenos de ellas no existen nos vamos a hacer categorías individuales hay un problema del hombre es una indigencia digo ¿qué tiene que ver? porque cuando yo trabajé en un área de personas ausentes de extraviados iban y los dejaban a hombres en sillas de ruedas adultos mayores y ahí los dejaban abandonados y a la hora de estar haciendo la investigación identificamos a la familia y me decían pero el hombre era un violador nos golpeaba o sea ya que llegan a una etapa de vulnerabilidad tiene la revancha de hijos de hijas de un sistema familiar muy maltratado no tiene que ver con la masculinidad hegemónica no tiene que ver esta población indigente víctima de homicidio lo que decía bueno ¿quién las mata? ¿quién los mata? custodia de hijos esto es parte de los pendientes de una política pero del poder todavía en Uruguay como en México cuando se tienen hijos quedan automáticamente guarda custodia por parte de la uruguay no se le pregunta no es como se van a casar se van a casar por sociedad con lugar por separación de bienes aquí la guarda custodia se le da siempre a la mujer no está basado en un estereotipo eso culturalmente que hay hijos culturalmente es un estereotipo claro pero hagamos a nivel política de Estado porque para transformar lo cultural primero el Estado tiene que poner las condiciones y mientras el Poder Judicial no transforma ese aspecto sigue quedando un cedo de que las responsables de la crianza quienes son las mujeres y es muy complejo porque en esta estructuración de generadores de violencia había a veces no tenían detenidas por infanticidio madrastras cuando se localizaban los padres y es que los localizábamos pero curiosamente el niño de la niña que moría o que la mataban los hermanos en estos juegos que eran de la asfixia obviamente luego cuando se echan encima ahí en México le dicen bonita no sé como o sea que empiezan a jugar y uno se pone encima de otro la mayoría eran familias compuestas donde hay dos o tres hijos y alguien le dijo búscate una mujer que te ayude la crianza o sea no asumió el papel de crianza bajo el estereotipo de que las mejores en cuidar niños y niñas quienes son las mujeres entonces buscaban una mujer para que la hicieran el milagro y todavía este estereotipo de muchas mujeres que con tal de estar con un hombre decían bueno a él lo quiero pero por qué los hijos por qué los hijos no están con su madre con esto que decían o sea ellas mismas decían por qué los hijos no están con su madre por qué yo me tengo que hacer cargo de unos hijos que no son niños pero son de él sí pero los niños están con la mamá y así teníamos a varios desgracios de niños asesinados muertos de varias formas y las que teníamos detenidas eran la madrastra porque era la que tenía digamos el cuidado en ese momento y a la mamá y a la mamá y a la mamá yo les decía policía ok cuál pues aquí está está la madrastra que era la que estaba respetada como adulta la mamá por qué la mamá porque ella tenía la mamá la costó jurídicamente y el papá no el papá no ambos tienen patria protestante y cuando yo hablaba con estas mujeres me decían no yo ni veía así porque no me los dejó ver digo y usted no hizo el cambio de buena por esta estereotipa no hizo el cambio político porque decía como voy a ser mala madre y era una cuestión de protección después de varias historias así cuando me divorcio y por trabajo yo tenía que salir le digo al papá del hijo se va a quedar el niño entonces contigo y luego vamos a hacer el cambio de guardia toda mi familia la guardia todo el día no la vas a tener tuyo no porque si el niño vive con el papá que el papá suma toda la figura por protección del niño porque mira él puede ser muy amoroso porque yo no sé con qué araña se va a... porque yo ya había visto yo ya había visto digamos esa dinámica entonces yo decía a ver los niños van a quedar con el papá que tiene todo todo el derecho y todo las habilidades para ejercer un paternal adecuado entonces que esté alineado con todo por ejemplo pero es muy fuerte para una mujer pedirle que haga de voluntad ceder la guardia custodia yo de mala manera no me bajaron no me bajó mi familia mis amigas los que estábamos de acuerdo que era el papá y yo y era y es un buen padre y es un buen padre pero para crear lo que es la estructura de seguir dejando a las mujeres como las responsables entonces juicios de alienación parental ¿sabes? que acompañaba es que y ya les hablo o rojo que les desmedio odio ya no me quieren ver digo ahora mira digo yo he visto y he acompañado a muchos hombres que cuando en la escuela digo en los peritajes siempre digo esto el síndrome de alienación parental digo siempre sale después del divorcio digo yo no he conseguido ningún síndrome de alienación parental que venga la época feliz de ningún matrimonio digo ¿por qué se da de repente una mujer se vuelve manipuladora y le habla con odio a los hijos de su padre digo curiosamente cuando ella le pide el divorcio o dice que vamos a ser solamente de los niños digo ¿por qué se da en ese momento y no antes? porque es una dinámica que también es de señal de estos valores si tú tienes una dinámica cercana con tu hijo o con tu hija cualquier mujer que quiera destruir el vínculo no va a poder porque si tú lo construyes con tus hijos tú hombre padre no hay una mujer por mucho o sea ya parece que yo le iba a decir al hijo eso también desgraciado o sea mi hijo me iba a decir ah ¿por qué? porque su papá siempre estuvo presente en las buenas lo llevaba al kinder lo acompañaba yo tenía anotado lo de las vacunas y de repente me iba a trabajar y le digo no vas a ir a trabajar no ibas a llevar al niño a un pediatra yo o sea yo asumiendo mi papá y mi mamá ¿no? pero tú no no yo quiero mi hijo ah bueno o sea que él ejercía el paternaje cercano no era yo ándale nos toquen con el pediatra te aviso ¿eh? no al menos él era el señor que estaba presente llenaba a todos por supuesto que cuando es el quiebre el divorcio por eso me daba risa si yo hubiera querido decir algo a mí y yo tu papá es muy malo por supuesto que mi hijo me iba a decir a los seis años ajá ajá no lo hablé porque no lo sé cuando empieza el síndrome de alienación parental les explico ¿eh? digo si tú dejas vuelvo si nunca fuiste un padre cercano si nunca construiste vínculo y de repente está el quiebre de cualquier relación como parte del proceso de vida y quieres empezar a crear algo desde cero porque fuiste el proveedor entonces digo asume dentro de tus privilegios asume tu responsabilidad en el fenómeno graduados de universidades hombres y mujeres ok y yo digo ¿cuántas de esas mujeres que se titulan están ejerciendo su profesión? una ¿cuántas de esas mujeres con título realmente están trabajando en lo que estudiaron? ¿cuántas de esas mujeres con título graduadas de universidad están en posiciones de dirección? de dirección digo porque la generación anterior era estudia comercio porque te vas a cansar digo ¿para qué vas a estudiar? esta generación por eso es estudia para que no te tengas ningún hombre no por el derecho a desabordar el mandato es estudia para que si un hombre te maltrata no por el derecho peor aún a mí me me interesa estudia estudia porque si a ti ya tienes que mantener a tus hijos porque ya los que todos son de cerrar ¿cuál es el discurso? la crianza porque ya hay una inoculación de tienes que estudiar y tienes que prepararte uno por si te violentan dos por si te vengan digo entonces claro que ahora hay más mujeres más estudiadas pero eso no quiere decir que reciban muertes en copacia ¿quién va a la guerra? ¿quién nacen las guerras? los otros días que estaba con la Guardia Republicana la Guardia Republicana trabajando el tema de las habilidades miren la mayoría de los policías realmente se permite todo un proceso de deconstrucción en pocas horas cinco horas seis pero la Guardia Republicana así yo sumaba porque realmente está configurado es como tiene un sesgo militar como el invencial mi papá es militar entonces es muy complejo romperle la masculinidad hegemónica porque es su razón de ser ¿sí? o sea todo lo que la estructura lo que es la fuerza militar son los masculinos hegemónicos que no le puedes decir que eso eso que él ha hecho que ha sido y que por eso está ahí ya no es funcionar porque no tiene prueba de prender porque para él la masculinidad hegemónica le ha dado el privilegio de estar en ese espacio entonces fue otra metodología que se dio a poder llegar bajo otra estructura considerando que tienen hijas hijos para buscar desde su estructura relaciones con los igualitarios y así muertes en el trabajo bueno digo aquí están considerando a las mujeres que trabajan en casa y que no reciben remuneración ah bueno digo porque pues falta muertes en el trabajo sí pero no estamos considerando todas las mujeres que trabajan hace tipo un periodista hizo un investigador de las mujeres en escenarios de pesca la mujer del pescador generalmente pesca igual que el marido pero ella le ayuda ¿ven? ella le ayuda el que cobra el que va y vende el producto es él el que es el pescador es él la esposa del pescador que también pesca que también y pescadas que también hace todo el trabajo que hace él menos echar la red ¿saben por qué? por la cuestión física o sea donde ella echan la red y se van entonces por una cuestión de teología ellas no echan la red sin embargo hacen todo y no se les da el estatus del pescador sino la que le ayudan porque el marido es el pescador entonces todos esos criterios no están ahí abusadores de sus hijos ¿saben aquí? aquí entre el siglo me devinó cien pared por abuso no sé entonces es cuando yo les explicaba eso en México apenas yo estoy siendo un autor dado de un abordaje etnológico para niñas niños y adolescentes mujeres víctimas de abuso y violación sexual por esto que les digo que nunca se les cree a ellos y les estuvimos exigiendo al Instituto de Estadística y Geografía que el sacar estadísticas de abuso sexual de dinámicas sexuales en la población mexicana y el 90% de los abusadores sexuales son hombres y de los violadores 98% de los violadores son hombres y hay mujeres sí sí hay mujeres como todo fenómeno humano pero siempre es mayor en abusar o en la gente sexual y en cuestión familiar ¿quién creen que es? si es familiar es el tío el tío tío padrastro tío padrastro padre abuelo vecino y entonces parte de la conclusión de las políticas públicas es otorgarle a la población espacios para la reflexión no nada más cultural sino realmente como un mandato de los sistemas de protección de derechos humanos para ver cómo se construye la hombría la masculinidad como un ejercicio de reflexión para la protección pero si no lo hacemos desde la política pública quien ejerce privilegios no va a crear de estos hombres por ejemplo que me decían de la guardia de custodia que siempre me lo sacan pero ¿por qué la guardia? hay violencia de género porque la guardia de custodia se la dan a las mujeres y no a los hombres tienes razón cuando haces una marcha y un movimiento ¿sí? la genealogía de los derechos humanos cada derecho que ejercemos y gozamos ha sido gracias a un grupo de personas que se sentían en el oscabo en el ejercicio de igualdad de sus derechos ninguno ha sido el Estado que dice les voy a dar vacaciones ya los veo muy cansados y les voy a dar el ejercicio digo nunca ha sido el Estado que hace esta generación digo ¿cuándo se van a organizar? es que matan más a hombres y les voy a decir sí digo ¿qué vas a hacer? ¿a quién le vas a exigir? ¿por qué las feministas no amables se pronuncian por un hombre y yo? no, no, no porque yo ¿y tú? y yo ¿y tú qué vas a hacer? por tu género ¿por qué quieres que las mujeres no vayan por ti? ya cuando se me ponen más los policías así no, a ver digo ¿qué quieres? que siga siendo tu reguladora emocional ¿quieres que exactamente gestione tu lucha de derechos en igualdad? porque lo que estás planteando es decir tienes derecho a la pata custodia tienes derecho a que tengas un día de padre con gestión de comida y demás tienes derecho a tres meses de incapacidad o licencia de maternaje paternaje ¿qué estás haciendo tú para exigirle al Estado de sus derechos? si una cosa científica en nuestro país que la identidad de la mujer por ejemplo es bueno igual ¿cuál es un día de nombre? pues pues eso ya sí ¿qué es? ¿qué es un día de que se le dice la identidad para que no lo identificamos? sí ¿qué es la respuesta? sobre todo porque como yo no lo quiero llevar a una lucha de sexo género o sea no es una lucha o sea de mí cada hombre que me dice es que hay hay desigualdad hay violencia de género a los hombres porque no nos dan estos tres meses ah tienes razón digo ¿qué vas a hacer? yo te puedo digo yo te puedo porque se le hace legítimo lo que quieres digo ¿qué vas a hacer? nada nos están esperando creo que el Estado o las mujeres salgan pero no toda lucha por la igualdad nos conviene a todos y a todas nos conviene y por si esto fuera poco decíamos que las políticas públicas sobre la deconstrucción de masculinidades entran dentro de las resoluciones de la ONU pero ya la ONU sobre todo el año pasado 2017 y este año en 2018 ya hizo un renunciamiento directo donde el Estado tiene que trabajar con hombres y niños o sea ya les puso así ya los convocados directamente porque si antes se decía el Estado tiene que transformar las pautas de estereotipo que hay en la población pues eso que sea de género igual a mujeres ahora ya a ver ¿cuál es nombre y apellido? se le invita a hablar a él a usted varón a que haga un ejercicio de deconstrucción trabajes cuestiones reinventes las mujeres las mujeres lo están haciendo y ellas llevan el proceso cuando la ONU tiene también el derecho de empezar a hacer esta estructuración y aquí viene insta a los Estados que formulen políticas nacionales que traten de las funciones y responsabilidades de los hombres y niños en la promoción de la igualdad de género la igualdad de género no es nada más como el policía de la vida ¿cuántas mujeres policías hay en la cadena? ya casi están al 50 y 50% ya entre hombres y mujeres ¿no? 33 bueno ahí en México ya tienen 47 ya van la igualdad digo las mujeres están haciendo un trabajo en el ejercicio de ejercer derechos en igualdad digo ¿cuántos hombres conocen les comentaba a los policías ¿cuántos hombres conocen que se quede como un ejercicio de voluntad libre de río a criar a sus hijos mientras la esposa trabaja? no es todo que tú porque yo sé yo sé que todos la plancha la cocina yo no sé que el perfil del policía sí está más encaminado la autosuficiencia ¿no? o sea puede realmente dentro del paradigma del policía y del militar hacerse de comer mostrarse lavarse un uniforme o sea está dentro de su dinámica ser logísticamente autosuficiente para eso entonces le digo no, no que lo hagas o sea que lo hagas diario pero no es para ti no lo tengo ¿cuántos conocen que la esposa se vaya a trabajar y ellos uno cuando en el caráforo digo ahí está la humanidad sobre ti porque se sigue considerando como la crianza el desprestigio digo cuando es el fundamento de lo que somos y digo lo estoy diciendo y no dentro de los esquemas económicos donde todo el trabajo debe estar remunerado sino la posibilidad de empezar a ser democrático realmente desde el sistema familiar democrático ¿qué más? a este día de julio otra vez nos lista a recabar la participación de hombres y niños en corregir las relaciones de poder discriminatoria o sea ya cada vez más así a bien se tiene que trabajar con los hombres basadas en la subordinación de la mujer y los estereotipos de género nocivo y ahora que tuve la oportunidad de que publicaran a a parlamentar para la votación de la ley trans bueno o sea casi me repulgamos a la red de abrir a los compañeros del partido conservador en sus discursos ese discurso es lo que está bien para hacer 50 millones ahora vamos a hacer el análisis del discurso el análisis del discurso según Van Dijk te dice que no es nada más el contenido del discurso sino quien dice lo que dice bajo que postura quien es que cuerpo es que va a y la mayoría de los que estaban en contra de la ley también están hombre y blanco heterosexual porque hay un desafío al status quo o sea cómo vamos a premiar el cien medios cómo vamos a darle privilegio a los disidentes de la masculinidad no vamos a aprobar esta ley porque es de privilegio señor ah curioso que curioso que viva la igualdad curioso que se sienta que agregue y es esto o sea por supuesto que hay una perla de poder porque yo veía las se le dice puruleza tú también andas si creas bueno ahí donde se sientan los entonces tú ves más o menos la edad el fenotipo ya puedes hacer como un mapeo y darte cuenta de por qué es importante la política como en que los cuervos disidentes a lo hegemónico que estén haciendo este legislador de ellos o sea se necesita o sea si un trance que se ha dictado se necesita la población diversa en esos espacios porque todo el discurso siempre lo tiene la estructura hegemónica y por eso tenemos dirigentes como el de el Brasil porque claro pero porque son espacios acortados nada más para que llegue para que llegue ese discurso precisamente para que no haya un ejercicio de igualdad para todas las personas entonces digo es que tenemos que hacer toda una estrategia para que la persona que está ahí hace años por ejemplo no sé si han oído una actriz mexicana que se llama Carmen Saninas que siempre una señora que siempre decía ah que es todo muy ofendida porque decía ¿cómo es posible que esta actriz como un tipo Laura Bozón esté como de juntar y van y me entrevistaban buscando la curva ¿no? así entre mujeres de si ella no debería ser a la calle de vista entonces yo le decía no, no si nos da mucho gusto que esté ella ¿sabes? digo ¿por qué? porque es importante que haya mujeres ¿hay mujeres? hace años claro porque las mujeres que tenían estudios en política no nos iban a invitar no nos iban a invitar pero ellos mejor van a ser aliadas o entonces mejor nos lo acercábamos a ellos y decían ¿puedes venir y hablar de eso? ah sí ah sí o sea se trata de ir creando estas estructuras estos son los ejes temáticos para trabajar con los digo algunos no quiero decir que sean dos puntos las políticas públicas acción estatal acción comunitaria salud y más comunidades en México en la ciudad de México vamos a empezar a trabajar con jóvenes jóvenes para que estos jóvenes sean productores de los jóvenes para un paternidad de seguridad de la visión sexual del trabajo doméstico masculinidades y derechos sexuales y reproductivos obviamente violencia pero si se fijan ya digamos la violencia allá digo vamos a enfocarnos a lo que queremos a lo que queremos no a la violencia violencia a ver qué queremos qué tipo de hombres de masculinidad queremos construir arte, cuerpo, demonia y esta para cerrar la construcción de una ética de cuidado propio y ajeno viene lo del autocuidado que es que se haga crear vínculos en buenos tratos desafiar este mito de amor romántico de querer que una persona que no quiere estar conmigo no importa que esa identidad sexogenérica tenga es momento ya de empezar realmente a dejar de ver a las personas como en posesión porque esa es la base de la violencia es un ejercicio de violencia y va para todos que no exista una buena razón para quedarse es una buena razón para lucharse es que ella o él no importa ni o sea no importa ni me lo decía siempre digo ¿para qué quiere estar con alguien que usted siente que no lo ha valorado usted siente que no le dan una opresión o sea busque ponga distancia no le obligue a alguien a nada a nada y muchas gracias por todo bueno muchas gracias espero que no le dan hasta el último no quería pasar si si tienen algún comentario alguna pregunta que quieran hacer a Geru tenemos unos minutos hermano sí bueno buenos días a todos a ver todas y gracias a Geru además por compartir bueno tu sabiduría con el vídeo y con el tema a mí me gustaría desde una de las problemas que me toca como docente de la Universidad de Psicología aportar y complementar un aspecto que para mí me quedó muy claro pero que me voy a firmar que es sobre el síndrome del entusiparental que podrás representar psicología ya hace algunos años en acuerdo con conclusiones de la sociedad civil y también sobre la violencia doméstica y sexual hicimos actividades que tiene sentido de plantear que es un síndrome totalmente falso es un ingenio de un hombre que bueno quería decir justamente una de las cosas que lo estuvo criticando inclusive a él mismo y a sus prácticas de ventas de sus pastores y por tanto bueno insisto a mí me quedó muy claro en la presentación de Geru que lo decía desde la línea y dentro de bueno un punto aparece en el momento de un divorcio pero lamentablemente muchos en la justicia en la sociedad global lo han tomado con la creencia de que es por fin de lo que cualquier otro que está en el 10 de 4 o con la discapacidad y creo que es importantísimo bueno informar muy bien acá se ha intentado legislar al respecto inclusive por parte de los partidos tradicionales que tú decís pero bueno a veces con la mejor de las atenciones también no puede agarrar el prevenido y entonces la invitación es a que uno digue en el momento en aquella actividad que apoyó la Comunidad de Cedroquía vino el juez de Cámara la Cristina Rosansky que bueno es uno de los jueces que lucha y luchó a favor de los derechos de niños y niñas adolescentes sobre todo en el caso de los grupos sexuales independientemente que no va a poder hacer con su rol y bueno quería tomar eso por si hay trabajadores y bueno aprovechar que yo me me importo para saludar a un maravilloso desde la facultad de Cedroquía en relación en la práctica clínica abordaje de personas que padecen experiencia basada en género esto en coordinación con el ministerio y bueno con las instituciones parece que eso es otro compromiso de cada uno de nosotros en los lugares que nos toca habitar también en nuestras casas por supuesto en el control hay también que necesitamos de reproducir modelos ¿no? sin duda muchas gracias bueno muchísimas gracias por la la charla yo vengo de la discusión una tendencia de un cargueo perteneco también la función de que hay género y el trabajo digamos en estas temáticas hacia afuera que las alimentamos también a los trabajadores y las trabajadoras es un tema pendiente que tenemos el tema del trabajo de las matrimoniales de Mónica como esto digamos el daño que hace a la hora de los accidentes y trabajo por ejemplo el no entender estas temáticas sé que los compañeros de todos el propio Fernando también ha contratado con él para tener una intervención allí pero también me parece a mí que hay una cuestión que falta en el trabajo hacia las mujeres en la desconfianza de que estas temáticas ¿qué es la masculinidad? ¿de qué se habla cuando las compañeras o las mujeres todavía no están tan sensibilizadas en estas temáticas y ponen entera de cuisión de cuáles son los temas y no se ve la digamos el beneficio de hablar de estas temáticas para todos y todas como mujeres como personas como ciudadanas como trabajadoras y ponen en estas confiadas en decir ¿de qué se va a hablar? ¿por qué se van a juntar un grupo de varones que van a hablar sobre el tema de la masculinidad? ¿qué quiere decir esto? ¿no? incluso los grupos que no están institucionalizados que lo trabajan por fuera hemos visto que también hay muchos varones que tienen esta dificultad de expresar y de sentir qué es lo que voy a trabajar y cómo lo voy a decir frente a las amigas a la pareja a las madres por ejemplo que voy a trabajar sobre mí mismo sobre mi propia masculinidad sobre esa construcción con esa educación que tuve de padres y madres digamos bienvenidos bien educados entonces yo creo que hay también un tema de sensibilizar con esta temática a muchas mujeres que todavía aún no y el otro la cosa importante que me parece hacer ni trabajar también es que todavía lo seguimos haciendo es el tema de cómo educamos en las líneas y del tema de me tengo que descender ¿no? pero sin embargo seguimos reproduciendo un sistema de intervenciones ¿no? bueno debemos hablar de los hombros que es peligroso porque no puede ser que ande sola cambió su vida de balón bueno se puede redundar pero digo ¿cómo hacemos la revolución de las mujeres? seguimos en esta intervención aprendida ¿no? de manera me parece que hay también hay un punto flojo que nosotros dependíamos de cortar y cómo se hizo adelante muchas gracias gracias se me hace es muy legítimo eso que comentas porque es obvio cuando se empezó a hablar sobre feminismos y sobre el aspecto de género de las mujeres y cuando se cambió que bueno la política pública también pasó lo mismo pero ¿por qué? ¿para qué? ¿qué necesidad hay? para mí es parte de la construcción de un nuevo conocimiento y un nuevo paradigma toda la ciencia se lleva el mismo camino ante la creación de un nuevo paradigma tiene que haber una revolución tiene que haber un entierre epistémico y la construcción de nuevas categorías conceptuales para comprender los fenómenos que nos atañen yo vaya entiendo esta resistencia inclusive de muchas compañeras que me dicen vamos a echarle dinero vamos a invertir en algo que no que beneficia nosotros que beneficia digo mira lo que estamos haciendo tiene que ser pensado también a nivel y a nivel plazo no nada más ante nuestros pobres ojos mortales porque tiene que ser un cambio de la agricultura y comenzarlo para que se manifieste paulantilmente o sea si nos vamos a México en 1953 cuando la mujer empezó a adoptar en 1953 o sea si la cultura no ha pasado mucho tiempo entonces con todo lo que tiene que ver con la evolución de los derechos humanos implica empezar desde la disidencia y con la resistencia ante una estructura que te dice eso no va a salir para que digo hay una cosa digo este mundo de menos tenemos tres tipos de economía incluyendo el profesor tenemos que empezar a trabajar con nuestros cuerpos independiente si eres hombre mujer político o sea independientemente el ejercicio entonces de los derechos humanos si tiene que ver con una postura política desde los pies y si no incluimos a los hombres o a los varones en esto no podemos tratar de un cambio a nivel estructural dependiendo la ventaja o sea yo lo pienso cuando se han no pienso en las próximas creaciones que realmente es una trampa si tú te fijas pensar es que ahora no es tan violento antes a mí me decían mire yo nada más le quebré la nariz a mi papá le quebraba todos los huesos a mi mamá ya estaba 15 días internado yo no sé si caemos en la idea de que ya se ha hecho todo anteriormente no vamos a construir nuevas por eso pues entiendo la desconfianza es legítima pero ahí vamos a todo y decir gracias gracias hola no se me venía no hablando de la violencia sino no sé quiero saber qué opinas referente a yo como mujer estoy embarazada quiero tener hijo pero qué pasa con ese papá que sabe que es el padre y no lo quiere tener o sea dónde queda ese poder o al revés de repente estoy embarazada y no lo quiero tener y él sí lo quiere tener ¿cómo pensamos que se podría trabajar eso para que ese padre tenga un su voto que hoy lo refiero en México la ciudad de México es el único lugar que está permitido la interrupción de la humanidad en los otros estados como Argentina nada más en caso de violaciones y yo que estoy a favor de la postura de la interrupción legal en el embarazo y como feminista digo a ver digo lo lamento mucho para hablar de aborto y de nuestro ejercicio gestante le digo es una prerrogativa de acuerdo de la humanidad es siempre a los otros pero yo que aporté sí pero vámonos a la sentencia de la postura americana donde habla sobre la convención americana sobre los derechos humanos que dice el derecho a la vida dice se protegerá el derecho a la vida desde su concepción en lo general así en lo general o eso postapica en el caso de esta sentencia elabora todo un diagrama porque es la mujer la que decide sobre su cuerpo porque la función gestante para que prospere la vida tiene que ver con la implantación de el óvulo y el espermato ser fecundado la mayoría piensa en distinción a la fecundación una cosa es la fecundación que es cuando te dicen yo participé como hombre de la la gestación y la construcción viene cuando se implanta la monta y se necesita el cuerpo de uno que quiera también Ferrayoni que también es un abogado habla de toda esta postura sobre que el ejercicio para la maternidad o el ser humano es un ejercicio de voluntad que le corresponde intrínsecamente a las mujeres independientemente de la decisión del hombre ¿por qué? por una cuestión física dice ¿dónde está el producto? ¿dónde está el futuro? o sea ¿dónde está? de no ser así entonces empezamos hablar velaramente de una dinámica de ejercicio de control del cuerpo del otro y curiosamente de eso es lo que se queja ¿no? de que una mujer está disponiendo de la vida de un ser mientras el desafío se sucede responde una postura ética filosófica pero siempre nos remitimos al aspecto de ¿quién tiene la función estática? legítimo de un hombre quiere tener un hijo bueno ¿cómo le haces para que tu pareja no quiera votar? bueno buenos tratos buenos tratos con la presencia presente ¿qué? presentes o sea yo lo puedo responder o sea si le decía pero si a todos los educados en esta otra vez maternal y compilatorio un adoctrinamiento para tener hijos es muy complejo la mujer que diga como suspen no voy a tener un hijo si tiene al lado una pared porque realmente la santa es sólida que ustedes quieren es mi poca experiencia pero la mujer es que los hombres que dicen ella votó ella votó yo no quería pero tú estabas presente en ese vínculo y acercando y terminan y terminan ellos en la conclusión de que no vengan realmente tan cercanos comprendiendo por qué la mujer tomó la decisión porque no los veía suficientemente implantados como para construir un proyecto de padejo de parte de imagen o sea es cuando llegan primero muy dolidos porque ella no hizo aborto y tú no estabas posicionado razonalmente en ese lugar para que ella no te sintiera no te librada como para decirte o para decirte es un aspecto a trabajar desde las políticas sino también un aspecto que la tengo por eso es importante la revisión de las responsabilidades en el paternal y si yo desprecio la voluntad de la madre de la madre de mi hijo ¿para qué? ¿no? o sea ¿cuál es el sentido entonces? quizás el sentido sea en ese caso lo que dice Marcela Lagarde y acá también de que los hombres nos queremos apropiar nos apropiamos del producto del trabajo del cuerpo de las mujeres incluyendo el sitio como parte de esta apropiación patriarcal ¿no? bueno por algún motivo obvio es que en la mayoría de los casos nuestro apellido primero y o nuestro de la naturaleza y muchas veces se descarga ese grupo desde ahí desde la identidad de la identificación de lo propio como propiedad y a su vez para que sirva como para heredar mis propiedades o sea es complejísimo ¿no? pero bueno por ahí vamos gracias ¿alguien más? ¿alguien más? no bueno despedimos a la gente entonces gracias aplausos